Día 2 del reto para crear el hábito de bendecir parte 2 El tema tras el velo de las apariencias Cito un párrafo del simple arte de bendecir Bendecir significa reconocer una belleza omnipresente oculta a los ojos materiales Es activar la ley universal de la atracción que desde el fondo del universo Traerá a vuestra vida exactamente lo que necesitáis en el momento presente para crecer, avanzar y llenar la copa de vuestro gozo ¿Quién ha visto alguna vez el amor? Sin duda muchos científicos creen en la existencia de algo que se llama amor Y deseo precisar que tengo una formación científica y que profeso una gran confianza en el método científico en cuanto tal ¿Pero quién ha captado alguna vez la substancia de esa realidad que ha movido a la humanidad durante milenios? ¿Quién ha medido pesado, disecado el amor? ¿Quién lo ha introducido en un ordenador? ¿Quién ha verificado su fiabilidad en un laboratorio? ¿Quién le ha dado una patente de calidad o un certificado de origen autentificado? ¿Quién ha descrito alguna vez su estructura química o molecular? ¿Quién ha analizado su tiempo de reacción a diversos estímulos manteniendo constantes determinadas variables clave? ¿Quién ha hecho predicciones estadísticamente significativas sobre su reacción en condiciones determinadas de estrés o ha medido su desarrollo sobre una curva preestablecida? ¿Por qué no se puede realizar un análisis espectrográfico del amor o pasarlo por el escáner? ¿Qué laboratorio ha podido ofrecer un indicio mediante el carbono 14 de la época en que apareció por primera vez en la cadena de la evolución? ¿Es anterior su aparición a la de los microbios o a la de los primeros seres monocelulares? ¿Quién puede situar la capacidad de resistencia del amor en una curva de Gauss? ¿Se ha podido alguna vez comprar el amor verdadero? ¿Medir en la bolsa sus altibajos? ¿Incluirlo como valor seguro en una cartera de valores o en unos fondos de inversión? ¿Ha podido alguien alguna vez poner a salvo el amor guardándolo en una caja fuerte? ¿Cambiarlo en el mercado de obligaciones o de acciones? ¿Se le puede vender? ¿Hacer publicidad de él? ¿Describir su valor financiero en revistas de negocios? ¿Y qué tasa de interés podríamos fijarle? ¿Es menos real el amor por el hecho de que no podamos clasificarlo, calcularlo, catalogarlo, ficharlo, almacenarlo, medirlo, pesarlo, resumirlo, registrarlo o etiquetarlo? ¿Cuando te enamoraste por primera vez, dónde estaba el amor? ¿En el ventrículo derecho de tu corazón o en esta o aquella zona determinada de tu cerebro? ¿En la corriente eléctrica a flor de piel o en el temblor de la punta de tu lengua cuando diste tu primer beso detrás de la encina del paseo de los enamorados? ¿En qué rincón de tu bolsillo se ocultaba? ¿Quién ha palpado alguna vez el amor de una madre que se pasa toda la noche en vela al lado de su hijo con fiebre? ¿Quién ha fotografiado jamás el amor de un padre que ve de pronto entrar en la escena como un rayo de luna a su hija en el primer balé? Sin embargo, ¿quién diría, prescindiendo de algún que otro deambulante confuso o dogmático, por el desierto del materialismo extremo, que el amor no existe? ¿O quién sería capaz de reducirlo a unos cuantos estímulos químicos? Pero si el amor existe, ¿dónde está el amor verdadero? No el deseo, tan inestable ni el narcisismo, tan frágil, sino el amor fuerte, sólido y duradero ¿Cuál es su sustancia? ¿Cómo expresarlo mejor? Quizás sea tiempo ya de cambiar de gafas El endocrinólogo norteamericano Deepak Chopra, un científico relevante, cuenta una experiencia que se hizo en Harvard Se criaron varias camadas de gatitos en dos habitaciones distintas Una pintada de rayas negras y blancas horizontales y la otra de rayas negras y blancas verticales Luego, cuando fueron mayores, se les dejó sueltos por el campo Los gatos criados en las habitaciones de rayas horizontales chocaban con todos los objetos verticales Porque sencillamente no los distinguían Porque sus estructuras neuronales habían sido programadas para no ver más que un mundo horizontal De algún modo, todos somos como esos gatos Hemos sido educados para ver una realidad filtrada únicamente por los sentidos Además, lo que nos dejan ver los sentidos es interpretado por la cultura Cada uno ve lo que ha sido educado para ver Es aquí cuando, en mis reflexiones A través del tiempo En las lecturas que puedan haber pasado por mí En algún momento o etapa de mi vida He llegado a darme cuenta A hacer ese insight De que hemos sido programados Que en el momento en que Nacemos Ya traemos un programa Que nuestra madre Desde el momento de la concepción No lo digo yo Lo dice en estudios Particularmente Jean Piaget Dice que desde el momento de la De que Se inicia la vida en el vientre Los 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 bebés Empiezan a absorber Los Estímulos Exteriores Los Pensamientos Sentimientos Y emociones De su madre Y eso va formando La Personalidad Que va a traer El bebé Al nacer Y además Una vez que el bebé nace Entonces también Empieza A absorber Todo Un sistema De creencias Un sistema ¿Sí? De valores Patrones Del entorno Del entorno Familiar Del ambiente Y a medida que vamos Creciendo O que ese bebé va creciendo Pues Va Siendo Reprogramado O va siendo Programado La palabra es esa Va siendo Programado Y por eso siempre digo Nacemos puros Y en el camino Vamos Recibiendo toda Esa formación La buena noticia Es que en el camino Podemos cambiar Esas gafas A las que refiere Pierre Pratherman Podemos cambiarnos El lente Con el que estamos Mirando la vida Porque no existe Una sola manera De ver Existen muchas Formas de ver Pero como Venimos Condicionados Ya estamos Condicionados A un patrón Entonces lo vamos Ejecutando En nuestra vida La maravillosa noticia Es que podemos Reprogramar Y cuando yo digo Reprogramar Siempre me viene La palabra amar Porque Me estoy amando Estoy revisando Y Es cuando en la vida Decidimos Hacer los cambios Que se dan Solitos Porque empiezas A comparar Y es allí Cuando Haces tu proceso De discernir Y te vas Vas desaprendiendo Vas desaprendiendo Para aprender Aprendemos Desaprendemos Y Volvemos a aprender ¿Cuándo ocurre eso? Cuando el nivel De conciencia Se eleva Ves hasta donde Alcance tu vista A la que le das Validez Que es Tu vista física Es la que te hace Percibir Lo exterior Pero existen Maneras de ver Con el sentimiento Con Con todos los sentidos A través de De nuestras Manos A través de Nuestros oídos Hay una metáfora Que a mí me encanta Que Este Me hace saber En qué canal De En qué canal Estoy Percibiendo Y es cuando digo Voy a Si Estoy desde lo auditivo Y no me he dado cuenta Desde mi canal auditivo Yo Digo Voy a ponerme Los lentes Para Escuchar Mejor Me pongo Literalmente Los lentes Pero Estoy Escuchando Entonces Ahí es Cuando Invito a que la gente Se vuelva Observador Consciente De su entorno Para Percibir Todo A veces A veces lo que Vemos No es así Es Solo Nuestra Interpretación De las Cosas De acuerdo A nuestros Patrones Y Sistemas De Creencias El escritor Norman Cousins Cuenta Que cuando Magallanes Llegó a la Tierra Del Fuego Lo que Más Le sorprendió Tanto A él Como A su Tripulación Fue Que Los indígenas No habían Visto Llegar A puerto Las carabelas A pesar De que Eran Perfectamente Visibles Comprobó Que nada En la Experiencia Cultural Pasada De los Indios De la Tierra Del Fuego Les había Preparado Para la Idea De unos Inmensos Objetos Flotantes Como Eran Los Barcos De Magallanes Dado Que Ellos Solo Estaban Habituados A las Pequeñas Canoas Para Ellos Las Canoas Representaban La Realidad Y Bloqueaban Por Completo Su Imaginación Y En Consecuencia Su Visión Él Les Liberó Su Visión Ayudándoles A comprobar Que Las Carabelas Hacían Olas Que Proyectaban Sombra Etc. En su Libro Sobre Las Bases Del Método Científico Martin E Inge Goldstein Cuenta Lo Que Ocurrió Cuando Gracias A Una Nueva Técnica De Operación De La Córnea Se Logró Que Vieran Por Primera Vez Personas Que Habían Nacido Ciegas Debido A Formación Prenatal De Cataratas Lograda Con Éxito La Operación Los Pacientes No Veían Más Que Manchas Indistintas De Colores Eran Incapaces De Reconocer De Objeto A Pesar De Que Sus Ojos Físicamente Veían Solo Después De Un Largo Período De Aprendizaje Iban Aprendiendo A Ver Normalmente Y Los Autores Concluyen Que Es Evidente Que La Visión El Sentido Que Según Creemos Nos Pone Más En Contacto Con La Realidad Es Más Aprendida Que Inata Vemos Con Nuestro Espíritu No Con Nuestros Ojos Y Estamos Sometidos A Todos Los Prejuicios Y Errores De Percepción Producidos Por La Educación Que Nos Enseña A Ver Esto Viene A Constatar Lo Que Dije Anteriormente Confiamos En Lo Que Vemos Con Nuestros Ojos Físicos Que Viene Siendo Como Les Dije La Percepción De Una Programación La Cual Ya Saben De Donde Viene De Donde Proviene En Otras Palabras Dice Pierre Pratherman Estamos Programados Por Nuestros Sentidos Y Sobre Todo Por Nuestros Prejuicios Para Ver Solo Lo Que Nuestra Cultura Nuestro Ambiente Nuestra Ideología Nuestra Educación Sea Científica O Teológica En Otros Términos Nuestras Creencias Nos Permiten Ver Todos Somos Indios De La Tierra Del Fuego Que Ignoran Serlo Nuestra Interpretación De La Realidad Por Los Sentidos No Puede Darnos La Clave De La Realidad Porque Una Infinita Red De Micro Informaciones Sensoriales No Permite Reconstruir O Comprender La Totalidad Tipa Chopra Llega Incluso A Decir Que La Sensación Y La Sustancia Del Mundo Que Nos Rodea Es Una Forma De Hipnotismo Socialmente Programado Una Cómoda Ficción De La Que Todos Estamos Cautivos Viniendo De Un Científico Estas Ideas Dan Que Pensar Pues Bien Investigaciones E Informaciones Que Han Ido Apareciendo Desde Comienzos Del Siglo XX La Física De Las Partículas O En Los Años 50 La Medicina Psicosomática Entre Otras Demuestran Que Vivimos Un 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 Utro Energético En Muchos Terrenos Se Levantan Voces De Científicos Que Ponen En Cuestión Las Premisas Materialistas De Nuestra Visión Del Mundo Desde La Física De Las Partículas Hasta La Sabiduría Milenaria De Los Misionarios Profetas Y Chamanes De Todo Tipo Desde Las Investigaciones De La Medicina Psicosomática O Holística Hasta a las experiencias extras corpóreas que han tenido un número cada vez mayor de personas por no hablar de la literatura sobre la vida después de la vida. Personas médicamente muertas que han vuelto a la vida después de pasar por impactantes experiencias. Todas esas voces y tantas otras nos hacen tomar conciencia de esto. Las ideas, la energía y los pensamientos constituyen quizá la trama última del universo, lo que el filósofo inglés Bertrand Russell llamaba la materia omnipotente. Se revela cada vez más como una manifestación bastante inestable, vacilante y transitoria. Yo definiría la verdadera sustancia como algo que es permanente, intangible, que no puede deteriorarse ni alterarse. Entonces, si la materia no es la verdadera sustancia, estará esta constituida de ideas. Más que los reyes y los banqueros, los tanques y las tecnologías, no serán las ideas y los pensamientos. Y quizás incluso las bendiciones, los verdaderos actores de la historia. ¿Y si esa otra realidad no material estuviera tan cerca de nosotros como nuestra conciencia? En 1969 se creó en la Universidad de Oxford, en Inglaterra, una unidad de investigación sobre la experiencia religiosa. Nada de extraordinario si su fundador no hubiera sido un zoolólogo de fama internacional. Sir Alistair Hardy, que decidió extender su horizonte de investigación más allá de los cocodrilos y de los koalas. El primer libro de esta unidad de investigación, titulado La naturaleza espiritual del hombre, describe una vasta gama de experiencias relacionadas con otra realidad distinta de la normalidad. De esa normalidad cotidiana, de la mayoría de las personas. Experiencias que parecen probar la existencia de estados de conciencia diferentes. Estados que transforman literalmente y de forma fundamental nuestra percepción de las cosas. Es lo que los místicos llevan describiendo desde hace siglos. Pero verlo confirmado por científicos abre nuevas perspectivas. Es particularmente interesante constatar cuántas personas totalmente ordinarias, normales, tienen experiencias de este tipo. Típica de este género de experiencias es la de un joven estudiante que viajaba en tren por Inglaterra. Iba en un coche de tercera clase en compañía de personas modestas. Cuando de pronto todo el espacio se llenó de una luz brillante y él sintió un gozo indescriptible. Me sentí participando de un estado que tenía un sentido extraordinario y una finalidad triunfante. Nunca me he sentido tan humilde y jamás he experimentado una exaltación semejante. Un sentimiento al mismo tiempo curioso y desbordante me llenó de admiración. Sentí que todo estaba bien para la humanidad. Oh, que inadecuadas son las palabras. Todos los seres humanos eran seres luminosos y gloriosos. Que en definitiva acabarían heredando un gozo increíble. Una belleza, una música, una alegría, un amor sin medida y una gloria indescriptible. Heredarían todo eso. Era su propia herencia. Era su herencia propia. La literatura mística mundial está llena de pasajes de esa misma vena que describen otra realidad. Un universo paralelo. De una perfección y una armonía que desafían toda expresión verbal corriente. El libro Conciencia Cósmica, publicado a comienzos del siglo XX por Richard Burke. Un reputado alienista canadiense. Los analistas son los antepasados de los psiquiatras modernos. Un gran clásico del género contiene numerosos ejemplos de este cambio repentino de percepción por el que algunas personas pudieron escapar. Durante un tiempo que iba de algunas horas a varias semanas. De la programación cultural de la percepción que todos, sin excepción, sufrimos a lo largo de la jornada. Burke emprendió un estudio detallado de este tipo de transformaciones de la percepción, tanto en la literatura como en su práctica médica. Escuchemos a una madre de familia que describe su experiencia. Este texto es interesante. Primero porque explica bien la percepción de la unidad fundamental de todas las cosas. E insiste en el hecho de que la trama última del universo es buena y armoniosa. Esta es una característica frecuente de este tipo de experiencia. Y además, porque el texto fue escrito por una persona que decía ser agnóstico. Al hablar de la forma en que empezó esta experiencia, escribe, Aquello parecía tan simple y natural. Pierre dice, a pesar de su dimensión de asombro, Que yo seguía con mis actividades ordinarias. La luz y el color brillaban. La atmósfera a mi alrededor y dentro de mí misma parecía vibrar. Reinaban por todas partes la paz, la tranquilidad, el gozo perfecto. Más impactante aún era el sentimiento de una presencia serena y magnética Que estaba por todas partes. Veía y comprendía el sentido sublime de las cosas. Cuyas razones hasta entonces me habían sido oscuras Y se me habían mantenido ocultas. La gran verdad de que la vida es una evolución espiritual. De que la vida no es más que una fase pasajera de la progresión del alma. Se derramó sobre mí con una infinita grandeza. Me dije, pero si esto es así, si esto es la conclusión de todo, Entonces, hasta el dolor es sublime. Bienvenida por siglos, incluso una eternidad de sufrimiento, Si esto nos lleva a aquello. Y el resplandor seguía progresando todavía más. Lo que en el presente parecía ser una verdadera y rápida manejada de esplendor Y de gloria inefable, descendió sobre mí. Me sentí rodeada, tragada. Vino luego un periodo de admiración tan intensa Que parecía que el universo mismo se hubiera detenido Como maravillado por la majestad indescriptible del espectáculo. El universo infinito enteramente uno. El todo amante, único y perfecto. La sabiduría, la verdad, la pureza perfecta, el perfecto amor. Y con la admiración llegó la visión. En ese mismo momento, que se puede llamar bienaventuranza suprema, Llegó la iluminación. Vi con una visión interior intensa Que los átomos y moléculas que parecen componer el universo No sé si eran de naturaleza material o espiritual. Se iban reorganizando a medida que el cosmos, En la perennidad de su vida eternal, Pasaba de un estado de orden a otro. Qué gozo cuando vi que no había interrupción en la cadena, Que nada quedaba al margen. Todo estaba en su lugar, en su momento oportuno. Los mundos, los sistemas, el todo unido en una totalidad armoniosa. La vida universal era sinónimo del amor universal. No sabría decir cuánto tiempo duró esto. Parecía una eternidad. Pero quizá no fueron más que unos instantes. Vino luego la paz, las lágrimas de felicidad. Estaba sana y salva. Estaba en el gran camino, En la ruta ascendente, Por la que la humanidad había marchado con sus pies ensangrentados. Por la mañana me desperté con un ligero dolor de cabeza, Pero con un sentido espiritual tan fuerte, Que los objetos materiales que me rodeaban me parecían como sombras, Incluso irreales. Mi punto de vista había cambiado por completo. Lo antiguo había pasado. Todo se había convertido en nuevo. El ideal se había hecho verdadero. Y la antigua verdad había perdido su realidad de antes, Y se había convertido como en una sombra. Cada anhelo intenso del corazón había quedado satisfecho. Cada pregunta había obtenido su respuesta. Yo amaba infinitamente, Y era infinitamente amada. La marea universal me rodeó con sus olas de gozo y de felicidad, Derramándose sobre mí como torrentes de bálsamo perfumado. Aquella dulce y eterna sonrisa sobre la faz de la naturaleza. No hay nada en el universo con que poder comparar aquel descanso. Aquella tan dulce ausencia de preocupaciones, Que nos dice con el amor más tierno, Todo está bien. Siempre lo ha estado. Y siempre lo estará. Era la felicidad y el éxtasis del amor, Tan intenso que se convirtió en un océano de luz viva y palpitante, Cuya luz brillaba con mayor intensidad todavía que la del sol. Su irradiación, su calor, su ternura llenaban el universo entero. Aquel océano infinito era el amor eterno, El alma de la naturaleza, Y el todo era una sonrisa sin fin. De toda esta experiencia nació en mí una confianza inquebrantable, Profundamente sumergido en el alma, Por debajo del dolor y de todas las distracciones de la vida, Se encuentra un inmenso y vasto silencio, Un océano infinito de calma, Que nada es capaz de perturbar, La paz infinita de la naturaleza, Que supera toda comprensión. Lo que buscamos con un deseo tan intenso, Por aquí y por allá, Por arriba y por fuera, Lo encontramos en nosotros mismos. El reino está en nosotros, Dios está en nosotros, Son palabras cuyo sentido sublime, Nunca lograremos sondear. Hacia el final de la descripción de su experiencia, Esta mujer escribe, Pensamos que vemos, Pero somos verdaderamente ciegos, Si pudiéramos ver. Este tema de una armonía espiritual infinita, Existente tras la fachada discordante y chirriante de las apariencias materiales, Es un tema frecuente en la literatura, Que a falta de otro término, Llamamos mística. Una de las frases que más le gustaba repetir a Juliana de Norwich, Una mística inglesa del siglo XVI, Era esta, Todo irá bien, Todo irá bien, Todo irá perfectamente. Y si el mundo material fuera realmente una apariencia, Un sueño que nos sueña, Por retomar la imagen ya citada de un Bushman, Un Bushman es un campesino australiano. La invitación el día de hoy, Es que nos permitamos a nosotros mismos, Mirar desde otra óptica, Alejada de nuestras creencias y patrones erróneos, Dejar que nuestra conexión con Dios, Con el universo, Con los ángeles, Con el Espíritu Santo, Con el que te sientas más identificado, Te permita ir más allá, Y mirar más allá de la vista física. Que se nos permita, Mirar, Desde el alma, Con la visión de Cristo, De nuestro Padre. Feliz día y bendecida práctica el día de hoy. ¡Gracias! ¡Gracias!